no sale ni nada me vengo llegando el Chiriguanay y tú a mí no te llamas ni no me contestas estará durmiendo, mamita ¿y tú tocaste? ¡Oye! ¡Venga! ¡Venga! Bueno, burrupleta, pilla la jugada te voy a enseñar aquí la casa de Rodolfo, oíte el hermano, el hermano del que trabaja con nosotros tú te vas a meter en cuanto a los vídeos, oíte aquí andamos a grabarnos en estos días Rodolf! ¡Oh, Rodolf! ¡Oh, Rodolf! ¡Ahí está durmiendo! Rodolfo, venga, déjame la puerta abierta, me entra para ahí ¡Rodo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, está durmiendo ahí! ¡Hola, Rodolfo! ¡Rodo! ¡Rodo, el pacote! ¡Rodo! ¡Rodo, el pecho! ¡Rodo! ¿Quién está Rodolfo ahí? ¿Quién sabe dónde está Rodolfo? Pero el que tiene que estar porque que llegó la puerta abierta ¡Rodo! ¡No! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Chica, venga, venga! ¡Rata! Y que si me viene una buena idea ¡Pía la jugada! Van a ser las 4 de la tarde que está aquí llega la mujer ¡Vamos a hacer una broma! ¡Vamos! ¡Pía la jugada! ¡Vas a acostarte con Rodolfo ahí, viste! ¡No van a hacer nada! ¡Vamos a disimular! ¡Para que cuando la mujer llegue te encuentre como venida! ¡Ojiste! ¡Pero, junte serio! ¡SERIO! 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 ¡Nos viejas! ¡SERIO! ¡Hasta la angle! ¡A ver! ¡SERIO! ah 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 a hasta que llega la mujer de robo apenas se diga se entiende que robo tiene una hambre y empieza a formar bueno mi gente hasta que llega la mujer de robo esto se va a salir del control espera, espera, viene ¿qué hace? esperando a robo y no salen pero vengo llegando el chiriguanay y también lo estoy llamando y no me contestan ¿estará durmiendo? ¿y tú tocaste? yo toqué pero no me responde nadie pero yo no entré por no pasar el respeto por eso pensé que estabas acostado con él yo estoy llamando pero si lo llaman pero lo están esperando allá vamos para que lo llamen porque imagínate a mí se me hace raro ¿cómo te voy por allá? bien esta puerta que hace abierta ¿está abierta? ahorita ¡oye! ¡oye! ¡vega! ¡ Mr.저! ¡Y eso que es! ¡Esk! ¡Mey! ¡Mey! ¡Mei! no yo que iba a saber oye pero no oye oye espérate no vayan a pelear no pero bajen oye que esta aquí por la burropleta no respetan en mi propia cama creo que me pasa no se que paso aquí que paso? que paso? que paso? que me dijo que viniera aca para que yo ah si que te haya llenado bueno bueno no vayas vayan a pelear que deje ir que vengo llegando chiguanay mire lo que me encuentro pero mire deja que ella explique almate no 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 porque espérate 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 vamos a dejar que ella explique que es lo que esta pasando que paso? que paso? que paso? que paso? que paso? ni que no hubiera mamá en este mundo que paso? pero cuenta que no es suficiente mujer para ti no estoy haciendo nada no estoy haciendo algo eh 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 escucha escucha robo que es tu tajito? habla a ver lo que esta pasando me dijo que viniera aca porque mire no estaba aquí anda viste 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 no 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 viste no 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 por eso me mandan de la casa oye no te macho te lo juro ay no salgan salgan de aqui! no los quiero ver fx esto es una broma es que es una broma mange y manita ábrele esta moda Ahorita esto es una mundada. Guru venga, ayúdate. Te vas a hacer con tu baño aquí. No, broma. Te vas a ver la otra como esta. Le pongo el cachetá que me llamé por ti. Yo voy a hablar con ella. Te vas a venir por aquí. Llega, lleve chiqui. A mi te robó. Los sorrecitos ahí para la cámara. Mírala, mírala. Mírala.